El primer ejercicio que haremos será desplante, realizaremos 15 pasos de ida y 15 pasos de vuelta, eso será una serie, realizaremos 4 series, descansando un minuto y medio entre cada serie, priorizando una buena técnica. El segundo ejercicio que realizaremos será sentadilla en máquina hat, donde realizaremos 4 series de 20 repeticiones. El tercer ejercicio que realizaremos será la prensa, donde realizaremos entre 15 a 20 repeticiones de 4 series y la posición de los pies a la anchura del hombro. Después pasaríamos a cruz femoral acostado, donde realizaremos entre 20 y 25 repeticiones de 4 series, priorizando en la parte excéntrica o en la bajada de 1 a 2 segundos. Y por último, realizaríamos esta incisión de cuádriceps, donde realizaremos 3 series de 20 repeticiones y la última serie, hacemos un drop set o descendientes, como muchos la conocen. Como pueden ver en el video, esta es mi última serie, donde estoy realizando la descendiente o drop set, que consiste en hacer 3 fases o 3 micro series, que es acceder en cada una de esas fases al fallo y en cada una de esas fases vamos a reducir peso. Como pueden ver en el video, quite peso. Y ahora, en la última fase, vamos a realizar series unilaterales, donde vamos a tratar de hacer de 5 a 10 repeticiones entre cada pierna. Y esto sería la rutina del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!